Buenos días, mi nombre es Julio Santiago, yo estaba hablando de los estudios que podemos hacer en el entendimiento como la mente educativa. El proyecto Quine Ante Humano fue una alianza de Microsoft y la compañía Power Learning que se dio en la Escuela María Osorio en Pealta, en Cuba. Fue un proyecto que se realizó con un cuarto grado de estudiantes y se trabajaba con el sensor Kinect y un Xbox 360. El proyecto, a los estudiantes jugaban el juego que se llama Podian Print Connection, era para desarrollar una destreza motora, variedad matemática y después del proyecto, los resultados en tres meses, sobre un 90% de esos estudiantes desarrollaron un aprovechamiento más alto. Seis meses después de ese proyecto, esos mismos estudiantes fue el cuarto grado que salió más alto en las pruebas puertorriqueñas de Puerto Rico, gracias a los videos. Y de ahí viene el Gamification. Bueno pues, yo fui estudiante de la vocacional Miguel Such, en Rio Piedra, y pertenecía al equipo de robótica. En esos tres años que estuve en la vocacional, Microsoft nos invitó a un evento que se llama Tecno. Era para el desarrollo de los estudiantes, de la nueva tecnología. En el último año de la vocacional, yo estaba como que medio perdido, no sabía que estudiante, y viábamos compañeros de las interamericanas, y estaba presentando el bachillerato nuevo de diseño de salario y videoconferencia. Y me interesé y pues, me hace un bepa y me asusté el reto. Ya en mi tercer semestre de universidad, el profesor Abombe se acerca a mí y me dice como que hay un proyecto con la compañía Power Learning, que abre una división de videojuegos, gracias al Tienes Gente Humano, el proyecto Tienes Gente Humano, y quieren realizar videojuegos educativos. Y yo pues, asusté el reto. Y hemos estado trabajando en tres videojuegos distintos, pero en el que he estado trabajando se llama Wildman Forest. Wildman Forest, este, este, se trata de condenadas suplementarias y complementarias. Como pueden ver ahí está, lo tenemos en beta todavía. Cada portada, cada, cada nivel complementar y suplementar tiene siete niveles. Se puede jugar con Kinect, también está para tablets, celulares, Gamepad. Y, o sea, este, estamos intentando actuar el consuelo para comenzar al mercado. Aquí está como se ve el interfaz de juego. Muestra las colores más arriba. Bajo tenemos distintos targets, que los estudiantes deben pasar más rápido, tienen un minuto y vinte segundos, si no me equivoco, para completar veinte ejercicios. Y la puntuación al final del año, da la puntuación al final. Eh, como mencioné compañero ahorita, en la, en Interactiva Expo 2014, 4 de diciembre, Ustedes van a tener la oportunidad, si se dan cita, de trabajar, de poder jugar con estos videojuegos, más otros videojuegos que están, que están creando y desarrollando compañeros de la Universidad. Y les vamos a traer por aquí un demo de juego. Por aquí. Gracias. Gracias.